Yo quiero que Costa Chica se convierta en el gran semillero y guerrero para formar muchísimos, muchísimos técnicos. Hoy vienen de allá de la zona norte, qué bueno, me da mucho gusto que vengan de la zona norte a recibir estos cursos y nos especialicemos en guerrero y en la Costa Chica, en lo que es la transferencia de embriones y en lo que es la inseminación artificial. Por lo pronto, yo instruyo al señor Secretario de Desarrollo Rural para que adquiramos las dosis de semen que sean necesarias de los mejores toros, no de guerrero ni de México, del mundo. Quiero que sea eso una de las aportaciones que haga mi gobierno.